Oh que vida tan odiosa La que me estoy yo pasando Es tan triste y pesarosa Que morir voy deseando Si mi Dios en este instante Si se acordara de mí Dejaría de estar penando El mundo me está humillando Ya oí que sin padres que... Que mundo tan engañoso No hay amor que sea sincero No hay amigo verdadero Todos tratan de humillar Murieron mis esperanzas Que horrible la orfandad Ya no hay amor en la casa Estas penas y no pasan Ay cuando se han de acabar